La información del clima está lista mi compañera Lupita Solís, que le tiene la información en esta mañana de lo que se está comportando o se comportará el clima en Sinaloa. Lupita, adelante por favor. Lupita Solís tiene la información del clima. Buenos días, Enrique, así es, vamos de lleno ahora con información del clima y viva la noticia. Por supuesto, un clima bastante agradable como toda la semana para casi todo el estado. Y empezamos con la capital en Culiacán, 28 será la máxima, 17 la mínima y estará parcialmente soleado. Posteriormente nos vamos hasta Mocorito, 27 la máxima y 11 la mínima. De ahí nos vamos, por supuesto, al bello puerto de Mazatlán. Bello puerto, ya saben, tengo que decirlo así porque ya, si no le digo así, es como que no mencionara el bello puerto de Mazatlán. Es 22 la máxima y 15 la mínima y tendrá, estará parcialmente soleado. Ahora nos vamos hasta Guasave, 27 la máxima, 11 la mínima y terminamos en la sierra de Badiraguato, que tenemos bastantes redescuchos para allá, 26 la máxima y 12 la mínima. Hasta aquí la información del clima, Enrique, así que, pues más vale prepararse y pues abrigarse bien, no hay que desprevenirnos y tomar bastantes vitaminas porque estos cambios de clima pueden afectarnos. Efectivamente, la vitamina C, la vitamina B en esta época del año es muy importante. Y lo del bello puerto de Mazatlán será por eso. No sabió, Lupita. Seguramente, no, no, no quiero especular, pero bueno, vamos a. ¿Qué dijo, qué dijo? Ah, pues no les digo. ¡Ja, ja, ja!